¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Puedes tener un poquito de personalidad, crack? Yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, hay que decir... Ya, ¿no? Buenas noches, chavales. Por fin volvemos ya con contenido de FIFA, de FIFA 21. Y es que ya está la data base, así que, ¿qué traemos hoy? Pues traemos plantillas, ¿no? Antes de que digáis nada, sé que necesito un corte de pelo, así que por favor no pongáis... ¡Córtete el pelo! Gracias, chicos. Lo sé. Ayer estuve por Twitch haciendo plantillas, así que os recomiendo encarecidamente que si no me estáis en Twitch me sigáis. Lo tenéis abajo en primera línea de descripción y en comentarios, porque chicos, cuando salga FIFA 21, no vamos a parar. O sea, es un no parar. FUT Champions, bueno, competición... Todo, todo, todo. ¡Todo va a ser el Twitch! Así que... vosotros os lo perderéis. Y de momento, un poquito más, deciros que estoy muy, muy hypeado por FIFA 21. Tengo muchas ganas de empezar. El 1 sale el EA Access, así que estaremos por ahí también en directo, evidentemente. Lo malo que son 10 horas y, joder, macho, dame un poquito más, dame un poco más. Solo 10 horas, joder. Supongo que haré 2 horas, 2 horas, 2 horas así cada día. Se me puede no ir la voz. ¿Podría la voz? Eh, perdona. Disculpa. Eh... ¿Puede volver? Gracias. Sube, no entiendo. Estoy hablando y de repente se pira. No sé, no... Por cierto, deciros que estamos a tope con el ejercicio y con la dieta y hemos bajado unos kilos y, ojo, eh... ¡Un toro, chavales! ¡Un toro! ¡Qué locura, chaval! Físico 85 mínimo, eh. ¡Mínimo! Por cierto, si queréis mandarme plantillas y demás o simplemente ver lo que hago en mi día a día, pues os recomiendo que me sigáis en redes sociales. Twitter, Instagram son las que más uso, así que lo tenéis también abajo. ¡Venga, José, pincha el vídeo que entramos, va! ¡Vale! Cierto que me lo iba a hablar y se me olvida. Eh... El vídeo de hoy es una Bundes. Eh... Claro, voy a empezar a hacer la plantilla aquí y vais a decir, pero bueno, eh... Bundesliga, chicos. Lo ponen en el título del vídeo, pero bueno, por si alguien no lee el título del vídeo y entra porque soy yo y soy guapísimo, pues bueno, Bundesliga, chicos. Bueno, vamos a empezar por el portero, que bueno, ya sabéis que yo siempre digo que el portero da más o menos igual, porque... En fin, ¿no? Bueno, podría estar Trapp, podría estar Bauman, Pablenka, Ulrich... Eh... Bueno, al final los porteros no son muy caros a los que tengan media alta. Así que bueno, yo me voy a quedar, por ejemplo, y... Pues yo no sé, si más, ¿no? Luego si un portero para y demás... Tampoco las stats de un portero luego son... 100% factibles, ¿no? Pero bueno, vamos a ganar con Pablenka de portero y vamos ahora donde está la chicha, chicos, porque hay mucha, mucha, mucha chicha. Y es que la posición del lateral, claro, Menier no está mal, no está mal. Creo que le falta un poquito de ritmo, pero además es un tío así... altito y tal. Pavard, ¡ah! Le falta ritmo también. Lainer, buen lateral, buen lateral, buen lateral, pero claro, llega Mukiele, llega Mukiele con ese 83 de ritmo, 80 de defensa, 77 de físico, y dice, ¿dónde vas, Lainer? Pero claro, es que luego llega Mbappu con ese 89 de ritmo, 74 de defensa, 81 de físico, y claro. Vale, como no creo que todo el mundo tenga 200 millones de fijaos al principio, eh... No voy a poner a Mbappu porque va a ser de los laterales más caros al principio, sin duda, o sea, tiene unas stats de locos, de loquísimos, 81 de físico con 89 de ritmo es bastante, bastante al principio. Me voy a quedar con Mukiele porque igual luego más adelante sí que ponga un jugador algo más caro y me decís, pero tío, es que seguro que ese juega... Entonces voy a poner a Mukiele para... para no encarecer demasiado, porque yo no voy a encarecer demasiado con este 83 de ritmo. Vamos a ver las stats de Mukiele porque tiene 87 de velocidad, 77 de aceleración, y bueno, luego es verdad que no es muy ágil, si no me equivoco, Mukiele ha jugado de central, salto 90, veremos cómo son los centros en este FIFA 21, y bueno, luego defensa que está bastante bien, Fuerza 69 está muy bien, así que Mukiele va a ser nuestro lateral derecho de la Bundesliga. Vamos con los centrales porque aquí sí que hay cosas, o sea, de todas las ligas que he visto, he visto así las principales y tal, la alemana es la que mejores centrales, o al menos mejores centrales baratos, tiene o creo que va a tener, así que vamos a echarles un ojo. Claro, llegamos aquí, tal, no sé qué, Hummel, no le importas a nadie, Hummel, si el que más media tiene, ritmo 58, ya está, fuera, out. Sule 60... Bueno, Sule realmente, Sule no es tan, digamos, malo como otros años, 69 ritmo, bueno, luego está Lava, que evidentemente está muy bien, Boateng, bueno, se podría salvar al principio del juego, y tal, nada. Vale, llegamos a Lucas, que 77 ritmo, 83 defensa, 79 físico. ¿Qué pasa con Lucas? Que además es un tío bastante ágil, y de central, por lo menos el año pasado, iba bastante, bastante bien. Pero claro, yo creo que será algo más caro que, por ejemplo, Upamekang y demás. Vale, tenemos a Cluster, más chicos. Chicos, 80 de media, 84 de ritmo, 82 de defensa, 77 de físico. 84 de ritmo. Es decir, tiene 2 puntos más de ritmo Clusterman que Varan. 2 puntos más de ritmo Clusterman que Varan. Voy a ponerle, tengo que ponerle, chicos. O sea, no sé si va a ser muy caro. Ahora mismo no me hago una idea de la moneda que puede costar Clusterman, pero es que hay que ponerlo. O sea, un tío, un tío que con 80 de media tiene 84 de ritmo de central, tengo que ponerlo. Tengo que ponerlo, porque encima tiene 82 de defensa. Es que tengo que ponerlo, chicos. Por favor, comprendedme. Por favor, si alguien en el vídeo, o sea, si alguien en el vídeo dice Pero, tío, es que ¿dónde vas? ¿Te has vuelto loco? Bueno, me he vuelto loco, tío, pero es que tengo que ponerlo, macho. No sé, si no, troco, pues yo qué sé. Te haces un par de fooddraft y te coges a Clusterman, que tampoco va a costar 80.000 monedas. Así que, con vuestro permiso y preavisando ya del posible hate de... Ponemos a Clusterman. Vale, en otro central tenemos más opciones. Tenemos Upamecano, que también es posible que esté algo caro. Tenemos a Konate, que está bastante bien. Y tenemos a Kanji, que está bastante bien. Tapsoba, por cierto, bastante equilibrado. Seguramente sea muy barato. Así que son opciones bastante válidas. Bastante, bastante, bastante válidas. Pero bueno, al final, como son un 79 de medio y demás, tampoco creo que sea carísimo. O sea, no creo que sea una locura. Tiene 81 de físico, 79 de defensa. Me voy a quedar con Upamecano. Vale, no creo que tampoco la defensa sea carísima. Al final es un medio de 80 y un medio de 79, que bueno, yo qué sé. Vale, vale que cueste a lo mejor a Upamecano 3.000 monedas más que Konate, por ejemplo. Pero tampoco. Vale, vamos al lateral izquierdo, porque el lateral izquierdo también está bastante, bastante bien. Evidentemente tenemos a David, 96 de ritmo, que ni de coña al principio. Ni de coña al principio. Tenemos a Roussillon, tenemos a Sulf, y luego tenemos a Gunter, que está bastante bien, la verdad. Sinceramente, para tener 78 de media. No voy a poner a Roussillon, pensando que puede estar algo caro al principio. Y diréis, Si has puesto a Clusterman, que va a estar más caro... Ya, pero es que a Clusterman tengo que ponerlo. O sea, me veo en la necesidad de darle click a Clusterman, porque tiene 84 de ritmo, siendo central. Así que yo me voy a quedar con Gunter, porque tiene 84 de ritmo, 70 de defensa, 82 de físico. Yo creo que está bastante, bastante bien para empezar. No está nada mal. Además tiene velocidad 90, tiene fuerza 82, bueno, agresividad 84. Creo que está bastante interesante. Verdad que en defensa no es lo mejor de la historia, pero, al final va a ser una carta de mil monedas y punto. O sea, tampoco... De momento la defensa nos queda así. Pablo en Camuquile, Clusterman, un Pamecano y Gunter. Una locura. O sea, una locura. Para empezar, sin duda, sin duda, es la defensa más chetada, pero es que no tengo ninguna duda. Vale, vamos ahora con el doble pivote. Vamos a jugar una 4-2-3-1. Y... Aquí hay mucha, mucha chicha. Pero cuando digo mucha, mucha. No os penséis que es mucha. No, no, no. Mucha. Esta goleja, que bueno, va a ser caro evidentemente y tampoco tiene unas stats. O sea, goleja para tener 84 de media tiene peores stats que otras cartas, que ahora veremos. Vale, Zacaría, tremendo bicho, pero tremenda mala bestia, ¿eh? O sea, tremenda mala bestia. 83 de ritmo, 81 de defensa, 85 de físico. Y por si acaso, 78 de regate, que está bastante bien, ¿no? Luego se me ocurre aquí, ¿qué tal? Leimer, 85 de ritmo. Si no me equivoco, Leimer juega de lateral o va a jugar de lateral y tal. 85 de ritmo, 80 de defensa, 77 de físico. Pero es que diréis, ¿ya está? No, 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 no. Porque es que seguimos avanzando y está Enric Kahn, 74 de ritmo, que bueno, baja un poco de lo demás, 83 de defensa, 87 de físico, 80 de regate, 78 de tiro, 79 de pase. ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿qué pasa en la Bundesliga, tío, con las medias bajas? ¿Qué pasa aquí? Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Delaney, el de toda la vida, 77 de ritmo, 82 de defensa, 82 de físico. Tío, en serio, basta ya, basta ya, por favor. Pero es que seguimos avanzando en concursos, 78 de ritmo, 84 de regate, 80 de pase. Es verdad que defensa y físico flojea respecto a lo demás, es verdad, pero aún así, tío, es que están bastante bien, joder. Es que pasamos de página y tenemos a Doliso con de nuevo 73. El típico jugador, los típicos jugadores así muy equilibrados en todas las stats, pues es que tienen un montón aquí en la Bundes y es que están bastante, bastante chetos. Con el primero que me voy a quedar va a ser con Delaney, creo que va a ser una carta barata, no creo que se vaya mucho de precio y es el típico así bastante, bastante equilibrado, o sea que Delaney en una Bundes es, creo, obligatorio y chicos, me tengo que quedar con Leimer, o sea, creo que esta carrera va a ser bastante o por lo menos algo más caro, así que me tengo que quedar con Leimer porque Enrican también supongo que será más caro porque tiene mucho físico, bastante buena defensa y tal. Y es que Leimer, es que lo tengo que poner, chicos, es que ¿cómo voy a hacer una plantilla de la Bundesliga sin Leimer al empezar? Es que no puedo hacerlo, es que no puedo hacerlo. No es la plantilla más barata de la Bundes, no es lo más barato que se puede hacer, pero jugando unos días tampoco creo que tarde mucho en tener a Leimer, sinceramente, no creo que tarde mucho. Así que Leimer va a ser nuestra pareja de centrocampista, o sea, es que fijaos, es que no es broma, es que 83 de aceleración, 86 de velocidad, es verdad que la fuerza, el chaval no va mucho al gimnasio, pero bueno, defensa también está bastante bien, así que Leimer y Delaney va a ser nuestra pareja de centrocampista. Vale, ya ponedla 4-2-3-1 porque, bueno, es la formación que creo que vamos a usar la mayoría. Vale, y tenemos aquí DMCO, bueno, vamos primero mejor con las bandas, vamos primero mejor con las bandas porque así luego vamos delanteros y tal que el MCO que vamos a poner está en delantero. Vale, como podéis ver, esta es la posición de la Bundes que más flojea y tal. Por cierto, bueno, ya lo dije en Twitter y demás, el ritmo de Sancho y Navri no tiene ningún tipo de sentido, no tiene sentido, nadie lo entiende, pero bueno, luego está Torgan Hazard que tiene 84 de ritmo, 85 de regate, Belarabi que tiene 90 de ritmo, 84 de regate, no tiene mucho tiro, ¿verdad? Y es que luego el resto tampoco, chicos, nos interesa mucho, la verdad, o sea que realmente tenemos que coger a Belarabi porque es que no... extremo derecho, bueno, en general en el juego no hay extremo derecho, bueno, o sea, no hay ningún extremo derecho, está Salah por ahí, pero 3 de pierna mala y tal, así que bueno, voy a coger a Belarabi, no sé cuánto va a costar Belarabi, tampoco creo que eso es una locura, no sé lo que puede costar Belarabi, pero chicos, no hay más, o sea, es que no hay más, si queréis empezar con Bundes, pues si Belarabi vale 10.000 monedas, pues hay que ahorrarla, no hay más, chicos. En la banda izquierda tenemos cositas un poquito más interesantes, por lo menos para mi gusto, ya vamos aquí, Bundesliga, tal, vale, aquí ya hay cosas, evidentemente Sané, ni de coña al principio obviamente, Coman tampoco, que por cierto, las estas de Coman tampoco son una barbaridad, luego está Kostich, que Kostich, Kostich, así por encima no tiene mala pinta, pero luego es un poquito tronco, sinceramente, por lo menos el año pasado, y este, hombre, y tú y yo aquí también, pero y si, que no sé dónde va con ese ritmo, Diaby está bastante bien, ¿qué pasa? Que 66 de tiro, macho, Diaby, por favor, Diaby, tío, no sé, ponte ahí a entrenar con unos conos ahí, yo qué sé, tío, haz algo, macho, está Bailey, que va a ser yo creo el que vamos a coger, luego está Turán, pero claro, Turán tiene 10 puntos menos de ritmo que Bailey, o sea que, yo creo que está claro, es 80 de media Bailey, tampoco se nos va a ir de precio muchísimo, típico tío rápido y tal, así que, vamos a coger a Bailey, vamos a mirar si las estas por encima, porque como veis un tío rapidísimo, bastante, bastante ágil, y luego el tiro, pues bueno, normalito, ni fun ni fa, está bien, yo creo que Bailey está bastante bien para empezar. ¿Cuál es el problema de la bundes? Que los jugadores de arriba no tienen muchos links, digamos, con otras ligas, y que es que delanteros y MCOs tampoco hay mucho, o sea, tampoco hay mucho, chicos, vamos con el MCO, y como veis aquí, pues es que tampoco está Robles Levantos, evidentemente, jalan que no nos da de momento, y es que tampoco hay mucho, el MCO evidentemente va a ir rasica, ¿por qué? porque tiene 88 de ritmo, 88 de regate, tiene buen tiro también, pero es que luego miramos delanteros, chicos, y es que tampoco hay nada, o sea, tienes que coger a Embolo sí o sí, no hay más, o sea, ¿qué pasa con Embolo? que es un poquito tronco. Vale, rasica que va a ser nuestro MCO, bueno, como veis un tío también bastante rápido, aceleración 93, que está muy bien, luego tiene el longshot 81, que está bastante bien, potencia de tiro 86, buena agilidad, el equilibrio está bien, bueno, un tío, un tío no miro la pierna mala, porque está bugeado, chicos, entonces, hay jugadores, por ejemplo, de Embele del Barça, pone que tiene dos de pierna mala, pues evidentemente no, ¿no? Y delantero, pues es que no queda otro, chicos, o sea, no hay más donde, no hay más el abunde donde rascar, o sea, tiene que ser en bolo, sí o sí, sí o sí, pero es que, ¿quién no me llama de en bolo? Que es que tiene agilidad 66, equilibrio 67, es que es bastante, pero bastante tronco, ¿no? Pero bueno, luego bastante rápido y tal, bueno, longshot no tiene mucho, potencia de tiro 82, no es lo que más me llama de la historia, no es lo que más me llama de la historia, al menos es un tío que corre y tal, pero creo que es donde más flojea la bunde, ¿no? Creo que el resto está bastante bien, o sea, las pandas están bien, el centro de la gampo está de locos, la vez está de locura máxima, pero arriba me falta, me falta algo tío, me falta algo, no sé si se podría combinar y demás con otras ligas, habría que buscar ya links y tal, pero bueno, esta sería la bunde así chetada para empezar, o al menos los primeros días que podéis conseguir, si me decís y me llegáis que Clusterman es muy caro, pues no os preocupéis, oye mira tío, he ido al mercado y Clusterman vale 400.000 monedas, pues mira macho, tienes 17 opciones y media, tienes a Konate, que es una locura también, tienes a Kanji que siempre va bien, y te hace un triángulo ahí con D-Lane y demás, si pones azul de lateral, pones aquí, pues mira, pues llegas ahí y pones a Kanji, y pones una CSA, ¡pum! Ya está, a Kanji, solucionado. No tío, es que no me gusta a Kanji, porque discutió con mi primo ahí en bachillerato, tal, no me gusta tío, nos llevamos mal de... Oye, mira, que está Konate tal, con 74 de ritmo, 80 de defensa, 76 de físico, oye, para adelante, o sea, que está muy bien Konate, no es la mayor aceleración de la historia, no es la mayor de la historia, por ejemplo, a Kanji tiene bastante más aceleración y velocidad, bastante más, o sea, que es mejor opción, pero bueno, oye, por lo que sea te cae mal a Kanji, no sé qué, te llevas a Konate, que Konate te quitó a la novia ahí cuando estabas tú en la ESO, tal, que no... Oye, que no hay, de verdad, que no hay ningún problema, chicos, que no pasa nada, que es solo... Tabsoba, Tabsoba, 74 de ritmo, 78 de defensa, ya vamos bajando un poco las estadas de defensa y tal, pero bueno, oye, es un tío también rapidillo, digamos, para empezar el juego y demás, así que por opciones no va a ser, chicos, o sea, por opciones no va a ser, la principal obviamente es Clusterman, si podéis ir a por Clusterman, pero si no podéis, pues oye, pues un Tabsoba mismo, un Tabsoba aquí, está bien, joder. Luego, oye, mira, que el aimer ha ido al mercado, tal, no sé qué, he preguntado al tío, que 200 mil monedas me ha pedido por el aimer, no puedo pagársela, macho, necesito otra cosa. Ah, chicos, que no hay ningún problema, pero si es que no hay ningún problema, no, que es que en Recantar el otro día, no sé qué, que no pasa nada, en serio, hacedme caso, no pasa absolutamente nada, ¿por qué? Porque te vienes aquí, no sé qué, estamos buscando, buscamos, 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 todo listo, todo listo, ya está, chicos, 72 de ritmo, bien, todo listo, ponemos aquí un to listo, hacemos, venga, el aimer, crack, y nos quedamos con to listo, chicos, aquí con un, bueno, buen ritmo, no está mal el ritmo, no se mueve mal el tío, la verdad que tiene que controlar el balón 82, el físico tampoco está nada mal, bueno, pero esta sería mi plantilla principal, para empezar con una Bundesliga rotísima en FIFA 21, ya sabéis, si queréis, bueno, pues enseñadme vuestras plantillas y tal, me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Instagram, lo tenéis todo en la descripción, ya lo sabéis, y sobre todo, seguidme en Twitch, porque por ahí, vamos a estar haciendo directo, todos los días, chicos, así que, espabilad que os lo perdéis, espabile, hombre, ah, y por supuesto, si no estás suscrito a YouTube, todo el respeto del mundo, pero eres, o sea, ¿qué haces, tío? Chicos, no me enrollo más, muchas gracias a todos, nos vemos en próximos vídeos, chao, chao.